¿Puedo molestar con una cosita más, negro? ¡Aló! ¿Dicen que el que molestaste se fue número uno? Uno de los cuatro fantásticos subió a la azotea. Vamos a jugarle la última broma. Claro, es que se ve como el pico. Déjame ponerle un poquito más de... Ahí sí. ¿Puedo molestar con una cosita más, negro? Que me había pedido un compañero de la raza. Como guardia, nos vamos a colar en el listening party de Drevkila. Así que, acompáñenme y veamos qué pasa. Me besa y en la calle no me reconoce. Hola, chiquillos, buenas noches. ¿Nombres? Mauricio, Javier... No, pues Katia. Katia, Javier. Hola, buenas noches. ¿Su pulsera? Tú eres Keith Dudo, ¿no? No. ¿No? ¿Porque los artistas van por acá? No. Ah, pero viene con short. ¿Qué pasa con el dress code y que puedan venir con pantalones cortos? Sí, no salía nada. No, papito, ni boleras de equipo de fútbol ni pantalones cortos. Si vengo a trabajar, pum. ¿Aquí el amigo dice que viene del trabajo? Mira, dice profesor. Si ni un lado salía... Profesor de fútbol, ¿de la escuela de fútbol de dónde? Canteranos. ¿Son profesores de fútbol, cambio? Tengo el registro de los niños. Ah, ya, si es profesor de fútbol, sí, vos. Vamos a montar, vamos a ver si podemos montar. Está rellena la cúpula. Se ve que está hasta las masas. Buenas noches, ¿todo bien? Todo bien, papito, muchas gracias. Viejito consultatorio del macaco, ¿cierto? Sí, sí, sí. Oye, pero yo escuché por ahí que tuviste algún problema, que te echaron... ¿Cómo es la hora? No, que la gente... o sea, pudieron las complicaciones. ¿Las malas lenguas? No, es todo mentira. Acá estoy con mi amigo, pues... ¿Te sale peguita igual o no? Sí, por todo. ¿O sea, por otro lado, pero... ¿Cómo bien? En otro lado. No, para mejor. ¿De forma? ¿Ah? Dicen que el que molestaste se fue número uno. No sabe cómo actúa la vida. Es muy rara. O sea, al final rebotaste para mejor. Dicen. Ahí también, ¿no? Te voy a soltar, ¿todo tranquilo? ¿Todo bien? No me voy a cortar. ¿Me puedo soltar un ratito? Sí, sí. Seguro. Gracias, güey. Vamos a hacer un stream. Después de todo. Sí, sí. La transmisión. Ah, ok. ¿Y esa es la parte? Después de la fiesta. Aquí van a entrevistar al que se vuelve. Al Tresquila y a todas las fiestas que vieron. Conocen todo. Entonces van a venir todos. Si querís revisar niveles. No sé si ya lo hicieron. ¿Qué cosa no revisáis? Ya, hermano. Gracias, compañero, hermano. Bueno, cabros. ¿Todo bien? Todo bien, hermano. ¿Todo bien? Se acabó el chisno. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo estás pasando? ¿Bien? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo estás pasando? ¿Bien? A ver. ¿Bien? Hay algo que tú me podés recomendar? Porque en su momento, claro, yo bailé y todo hasta que por ahí me reventé los meniscos de la rodilla izquierda y no me han recomendado esa actividad. Andarte una vuelta a la escuela, gay, de todos los estilos. Un día andas a mirar, bueno, en la florida, que está bueno. La florida está bueno. Oye, ¿y tú cachai más o menos los valores? Ya, chiquillos, ahora aprovechando que bajaron un poco. ¿Te molesto con una pescolita? ¿Te molesto con una pescolita, porfa? Charly 4, Charly 4. Diga. Ahí arriba en el bar o no? Efectivo, estoy en el bar. Estamos papitos, estamos todos cagados desde acá abajo. ¿Cómo? Disculpe, repita. Unas cuatro pescolitas, unas cuatro pescolitas. Papitos, estamos todos cagados desde acá abajo con Charly 4. Ya, bueno, ahí vamos a ver qué se puede hacer igual. ¿Tienes alguna pregunta? ¿De qué pregunta, güey, hombre? Oye, ahí en el barco entrar Lean. ¿Cómo Lean? Lean, con jarabe, con cazaipo. Pégate la pregunta. Los cabros si tenemos Lean, no sé lo que sea Lean, hermano. ¿Lean? ¿No? Negativo, solo pescolita. Voy con la encomienda, cambio. Charly 4, Charly 4. Última misión, repito, última misión, papito. Me comunican acá Delta 1 que uno de los cuatro fantásticos subió a la azotea. Vamos a jugarle la última broma. Comunico, uno de los cuatro fantásticos subió a la azotea y vamos a hacer la última broma y nos vamos al sobre. Claro, no, están los locos de acreditación ahí en el otro lado de la mesa. ¿Por qué está sentado en la mesa? ¿Queréis que lo levante, que lo trate de parar, que se venga para acá? Te había pedido un video hace un ratito cuando estaba todo lleno, pero al final no se terminó escuchando nada. Hola, soy Kid Budi, quiero mandar un saludo al play a mi hermano, cuídate mucho, buena bendición. ¿Podrías mandar un saludito, hermano? Hola Kevin, ¿cómo estás? Soy Kid Budi, te quiero mandar un saludo, mi niño, que estés muy bien, cuídate mucho. ¿Podría ser un poquito más fuerte? Hola Kevin, ¿cómo estás? Soy Kid Budi, te quiero mandar un saludo, hermano, que estés muy bien. Es fanático tuyo, te quise ir a ver al subterráneo, no lo dejaron ni entrar, porque claro, es muy chico y todo. Yo le digo que tiene que esperarnos, porque en un tiempo más ya ahí te vas a poder ir a ver. Pero claro, que de repente las canciones, a mí, yo te digo, yo en algún momento estuve en la droga y todo, pero ponte tú a enrolar, me encanta, no porque yo fume, no porque yo fume. Ya dejé de hacer esa hoja, pero trato como que igual lo escuche para que esté consciente de todas las cosas, de que entienda. Entonces ahí, puta, si, por eso quería aprovechar de que le pudierais mandar este saludo, es que eso es gente joven. Está lleno de OneFlight, yo sé que tú no eres OneFlight, eh. ¿Consejos como de la vida, cachai? Que viva, que viva, que no se, no se obtenga de ninguna experiencia, no más, porque igual uno tiene que equivocarse también para aprender, pues me aprendí. Claro, que se ve como el pico, déjame ponerle un poquito más de... Así que ahí, que se cuide harto el Kevin, que te vaya muy bien mi hermano, bendiciones. De Kevin Killian. Fíjate, Kevin Killian. No, igual, de verdad, gracias, cachai. Que me vaya muy bien. Ya lo agradezco, de verdad, de corazón. Yo, toda vez. Gracias, yo igual canto, pero ahora ya no tanto, pero sé que está peludo igual, pero... igual intento ahí como de... hacer algo. He hecho estas peras y todo, en trato de hacer alguna cosa como para sobrevivir igual, pues yo sé que ustedes también son gente como uno, de esfuerzo. Agradezco, macho. Está bien, cuídense mucho. Oye, te puedo molestar con una cosita más, negra, que no había pedido un compañero de la verdad. Chate y cuatro, un chate y cuatro. Qué cosa, hermano. Dímalo. Si te pudo, que esto es una premita percanosa. Suena, mi hermanito. No, 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 no. Perdón, perdón, aquí piedra. Necesito unos consejos de verdad. Ya cuando hablaste de las drogas. Sí, no. ¿Qué, chucha? Muchas gracias, tranquilo Mucho éxito, perro, de verdad Y al final, en la nota logró Infiltrarse al listening party Del amigo Drev Kila Estuvimos afuera, estuvimos en escenario Estuvimos en camarín, estuvimos conversando Con algunos famosos, con algunos artistas Y esto y mucho más, por supuesto Con nuestros amigos de la nota Un abrazo, que estén muy bien ¡Suscríbete al canal!